hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un pavo entonces para eso vamos a empezar por la cabecita vamos a hacer acá un círculo donde ubicaríamos la cabeza luego vamos a bajar una curvita a cada lado por acá también y en la parte de abajo vamos a hacer una curva que sube más o menos así y por debajo baja algo así luego unimos estas dos mediante un arco y ya tendríamos entonces la forma donde vamos a ubicar la cabeza para darle forma vamos a hacer el pico tenemos dos líneas así una por debajo ya tendríamos el pico y luego una curvita en la parte de abajo a la parte roja que tiene aquí abajito como en la parte del cuello luego vamos a dividir el cuello también por acá una curva y acá vamos a dibujar una alita entonces vamos a hacer unas líneas de esta manera y en esta posición para darle la forma a el ala ahora vamos a sacar vamos a continuar dándole forma al cuerpo primero aquí en las patas vamos a hacer una formita parecida al del ala acá y por acá también al otro lado y desde acá vamos a sacar las patas para eso hacemos dos pequeñas líneas y luego hacia el frente de esta manera acá igual dos pequeñas líneas y luego las enviamos hacia el frente y en la parte de abajo vamos a hacer tres deditos uno dos y tres lo mismo acá uno dos y tres más o menos así ahora vamos a hacerle la cola a nuestro pavo para eso entonces simplemente hacemos una línea hacia arriba y vamos a hacer otras más de esta manera hasta llegar acá más o menos aquí donde está la piernita por acá tendríamos la última y ahora vamos a hacer unas curvas por acá arriba que unen digamos la forma de la cola esta colita está dividida en varias secciones entonces por acá tenemos la primera y aquí arriba vamos a hacer también otras curvas para que se vea que esta pluma está dividida y listo una vez hemos terminado de hacer como el croquis o el boceto de nuestro dibujo con el lápiz vamos a tomar un marcador para hacer todos los detalles entonces voy a empezar con la forma de la cabeza voy haciendo el círculo vamos a hacer aquí una pequeña curvita donde vamos a ubicar el pico entonces el pico va de esta manera igual ya lo teníamos hecho ahorita con el lápiz pero lo vamos moldeando un poquito más con el marcador vamos a bajar y esta línea la llevamos hasta acá donde habíamos dejado la pata trasera y por acá entonces unimos de esta manera y ahora continuamos bajando el cuello subimos hasta acá y luego bajamos estas y unimos acá ya tenemos entonces la forma del cuerpo la forma básica vamos a dibujar el ala de esta manera la línea que divide el cuello del cuerpo y acá vamos a dibujar un ojito para el ojo entonces hacemos un punto negro que dejamos un pequeño brillo en blanco de esta manera hacemos acá la curvita que habíamos dicho que va debajo del pico y ahora nos vamos con las patas entonces acá completamos esta curva y vamos a hacer las patas que son delgadas las dos líneas da igual de esta manera y ahora vamos a hacer los dedos entonces son tres vamos a hacer 1 2 y 3 lo mismo por acá 1 2 y 3 ya tenemos entonces las patas y sólo nos faltan las plumas de la cola entonces las vamos a hacer igual que con el lápiz primero trazamos las líneas de esta manera y por acá igual y ahora simplemente vamos a unirlas en la parte de arriba con unos arcos algo así por acá y por acá y luego dividimos las plumas de la cola haciendo unos arcos en la parte de abajo y en la parte de arriba de esta manera muy fácil y listo una vez entonces ya hemos terminado de usar el marcador podemos borrar estas líneas que hicimos con el lápiz al principio y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos proceder a colorear nuestro dibujo y listo una vez más por acá que les damos y listo una vez siempre ¡Suscríbete! ¡Gracias!